Yo, sinceramente, empiezo a hacer política de la mano del negro. La verdad que muchos de los que están acá hoy representados en el proceso de la gente, la verdad que venimos de la lucha, de no creer en la política, y por eso empezamos a participar. La verdad que yo tengo orgullo de haber conocido a Néstor, de haber militado, y sinceramente, de contado, hasta que sinceramente quise ser parte. Hoy vamos al gobierno de Cuatro de Néstor, y no es a nuestro segundo, nada más. Me parece que Néstor se certificaba por un montón de cosas, y significaba la unidad de Néstor, que se podría hacer en cualquiera, de igual a igual a nosotros, en eso aprendimos mucho. Hoy el Consejo de Liberales está abierto al pueblo, de hecho estamos haciendo un homenaje que está aparte del pueblo. y la verdad que yo me siento orgulloso para representar al pueblo del Centro de Liberales. Y gracias a Néstor, nosotros llegamos a ser gobierno de la Néstor, porque todo lo que vamos a sacar, de alguna manera, empezamos a militar. Creo que el gobierno es algo que, sinceramente, yo me veo orgulloso porque empieza a militar después del 2003. Así que, bueno, nada, quiero agradecerles a todos y que sigamos con este camino, abriendo este Consejo a todo el mundo de hoy. Gracias.